Vamos al espacio de opinión con el periodista Alfredo Martínez de Aguilar. Y respeten sobre todo los principios de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad que garantizan elecciones libres en México. Al exigir que el INE no se toca y el voto no se toca, en la concentración ciudadana del próximo domingo 26 de febrero en El Llano a las 11 horas, defendemos a las instituciones nacionales por la supervivencia del Estado de Derecho Democrático y por un país que viva en plena libertad. Lo hacemos por el presente y futuro de nuestros hijos y los hijos de sus hijos que merecen vivir en un México y Oaxaca mejor y porque de no hacerlo, un día nuestra conciencia y la historia nos llamarán a cuentas y echarán en cara nuestra apatía, cobardía y silencio cómplice. Perfeccionemos para bien la legislación electoral para pasar por fin de la democracia meramente representativa a la democracia participativa y arribar a la normalidad democrática a través de la democracia deliberativa. Jamás olvidemos y enseñemos a nuestros hijos que la democracia es ante todo una forma de vida consagrada constitucionalmente. La democracia no es simplemente electorera ni mucho menos temporalera. Gracias a Poder Ciudadano por la invitación al Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, Hashtag Uno, para participar en la manifestación en defensa de la democracia y de la libertad en una gran alianza de organizaciones de la sociedad civil como Unidos y el Frente Cívico Nacional. Si queremos que el estado de cosas cambie y sea diferente, empecemos por cambiar y ser diferentes cada uno de nosotros y nuestras familias. Pueblo y gobierno somos corresponsables de los problemas económicos, políticos y sociales y, sobre todo, de su solución. Juntos, codo a codo, somos más que dos. Aprendamos a sumar con humildad, anteponiendo el interés general al personal. Luchemos por exigir respeto a nuestra vida, libertad y dignidad. Trabajemos por Oaxaca y por México, nuestra casa común. Quien suma, multiplica. Quien resta, divide y enfrenta. Así lo hacemos en el movimiento social ciudadano Unidos por Oaxaca, Hashtag Uno, a través de una gran alianza popular con numerosas organizaciones locales y nacionales. Por eso, estaremos en el llano en defensa, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino de Oaxaca y de México. Lamentablemente, el mayor problema que enfrentamos es considerar normal lo anormal, permitiendo y aceptando los abusos e injusticias y, especialmente, la escandalosa corrupción de gobernantes y servidores públicos de los diversos partidos políticos. Las amplias redes de complicidad en el saqueo de Oaxaca y de México, sin llenadera alguna, ha generado un Estado fallido. Ni los niños escapan a la creciente inseguridad y brutal violencia de agresiones, asesinatos, desapariciones y feminicidios de hombres y mujeres de todas las edades, así como de la falta de medicamentos, sobre todo contra el cáncer. Hemos renunciado, convenenciera y cobardemente, a exigir respeto a los tres órdenes de gobierno, a nuestros derechos humanos fundamentales, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la educación de calidad, a la libertad de tránsito, entre otros. Hoy, como nunca antes, está, pues, en grave peligro el Estado de Derecho Democrático en México y la Constitución, la independencia de los tres poderes mediante golpes de Estado legislativos contra los órganos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional Electoral. Cuidado, no pequemos de ingenuos por desinformados o escépticos, o peor aún, por cómplices, porque pecaremos de tarugos. Sin elecciones libres, simple y sencillamente no hay democracia. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.